Como me gusta esta cumbia que le vamos a dedicar especialmente para el Forever que nos acompaña hoy Que suenan las campanitas La clave, la clave La clave, la clave Sabor La banda Toluquita Master Perro Sopo Ecarillo Hoy presente Princesita Fabricio Para que la goce quien La gozadera papá El gordito de la cámara Para Chiquimar con la galleta la tía de Leyes de tremenda El equipo de choque Suena bonito mira Venga el acordeón Venus de Nilo El carrillo pequeño rebelde suele ser hebre Cristian Para el Salas de Agustín San Miguel de Aguizmanaico Solidero usted para el Capulín Para los junios de la Unión Allá en Pachuca Para el negrito de la Mecha y su don con Lele Oye Para mi pequeña Lulú Y la hermosa Rose Que bonita hermosa Rose Para los padotes de Chimalhuacán El Gordovic, el Tabo y Nancy Vamos a gozar Para el Manacota presente La China y el Silvopón La banda maldita Coyotepec ¿Qué cosa? Para el Tasi, el Chachán Para Javier, el Yeyo La gente de Istacaico Escoge la madrugada ¿Qué? Escoge la madrugada Vamos a bailar La famosa ratonera Cristian y el Go-Go Para mi Alexa la güera Quiere dos mil saludos para ella Espérate güera Así no es güera Así no es Vamos a bailar El Salido Costa Brava presente Suena bonito Suena bonito Suena bonito, escucha Suena bonito, mira Ahora el acordeón Ahí te va Esta noche en este chapa A mi niña Muriel A los sureños trece La chaparrita y la gabachita La chica dorada Suave El cotizado de los pollos Amilia Martínez Los patos, los creches Juan San Francisco, Chivalpa El Chico López Mi niña Elisa Ándale Échale Elisa El coreógrafo de Flahua Vámonos Elisa Sí Para el sonido rumambola mi compache Ándale rumambola Hoy nos acompaña Barry Junior Sandy Records Sonideros de Richard TV El proyecto sonidero La gozadera Chula el acordeón Para Gaby de la Morena Ese Venos de Nilo El ratoncito Toda la vida Y hasta que el corazón Deje de latir Vamos Ese Bobón Y los cachorros A mí del perro Atlacomulco Siempre contigo ¿Cómo suena el acordeón? Para el chiquis hoy Para la familia Siles a mezquita Sabroso, sabroso Echa mini el torito El panchito Y por rumeros Visacaico Vamos, sonala Con mi a mirar Ese saludo chico Para mi carnal Y carateca Ya presente Jorge de San Mateo Porque el primer amor Nunca se olvida Papá Pura 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 Sale Siempre rumbe de corazón San Lorenzo Magalacota Esta noche Los hermanos Silvestre Ramírez Angelón Chinchurri Samantha Marenese La Flexi Manía presente hoy Échale papá Mi niña Dali Sal Pogos y mi compadre negro Sabana Toluquita Balaguachicolera Todo el estar técnico De los cinco hermanos Sonido Alex Vámonos que el sabroso Para ver Ya que lee El famoso Til Máscaras Nos acompaña El único luchador Que lucha para que te veas bien Con su iluminación Til Máscaras Voy a luchar con él Más de amor Roseto Luca Puro sabor Sigue El famoso Lobo Navo Millaki Millaces Y Blanquita Millaces Mira que sabor Esa noche Esa noche Las chicas Claven Andale El barrio de la selva El negro Siempre rumba caliente Siempre que Ahí va Para los perros Miados Ya nos acompaña Las Andy Las Andy Las Andy Para el famoso Veneno El barrio Destructores de estrellas Ese nombre Si me gusta Mi compadre Pai Ahora si se peinó Está agonizando La cumbia Hoy nos acompañan Las chicas Doble Y Venga sabroso Venga sabroso El salido Costa Brava Princesita Cibonera Negrito De la Meche Sutongonele Sutongonele Vámonos El crocito Alpisa El equipo De choque Oscar de Tacubaya Super Reyes Vámonos Ya nos acompaña La heredera La que se va a quedar Con el chango Ay me lo vende Es barato Llegó mamá changa Mi pequeña lulú Ya nos acompaña Mira que sabor Oye Échale suave Para los venenos Y Karen Hoy nos acompaña Guapaliz Sabor Vámonos A la coqueta La flexi manía La gozadera presente Acábala ya Chula guitarra El famoso Sinambigos De la Tepa Cárdenas.